Che pedir perdón tan exacto, fue como más excusas Ah, Laura Uffal, que no nos besa Laurita Laura Uffal, muy sutil Te odian en las redes Le dijo a Martina, porque en las redes te detestan, te lo digo suavemente Suavemente le dice Suavemente le tiró una daga, más o menos A mí me mandó un mensaje diciendo que nunca habló mal de nosotros, que nunca nos criticó Que ella dio una opinión, por supuesto, y además reautorizada su palabra Sí, pero nosotros no dijimos que había hablado mal Nosotros, o sea, ella opinó Bueno, no te... Se enojaba Se pone nervioso Laura Y mirá que no te hice escuchar todavía el audio, ni lo voy a hacer escuchar, Laura Ponelo Nosotros no, porque es una cosa privada, me mandó a mí Y además le mando un beso, la quiero mucho a yo Laura opinó sobre lo que opinamos nosotros acá en la mesa En general Y después nosotros En general y también nosotros No, no, nos nombró Ah, sí A Estefi y a mí nos nombró Y a mí también Nombró el programa A vos ya te pregunté, a mí también No, no, después Laura me mandó un mensaje Me dijo, no, yo a Carmen no la nombré Y le digo, bueno, mañana se lo aclaro Sí, no, no, yo le mandé un mensaje No, no, pero yo no estoy enojada, eh No, no, no estaba Digo, Carmen te adora, eh Le digo Sí, totalmente Opinamos de lo que vos dijiste, Laura Le dije, como... Pero dice que vos te peleás con el viento Que yo me peleó con el viento Y ella... No dijo la palabra Te peleás con el viento Pero que estás enojado con todo el mundo No, y ella que detesta a los compañeros de intrusos ¿Cómo es esto? ¿No viste que cuando arranca los...? Pero ahora uno agarra con Laura No, yo la... Pará, la adoro a Laura Uffal, eh Es la periodista más informada Total Es una periodista que es para... Para de espectáculos Porque va a ver todas las obras Sabe De Laura Uffal Sabe lo que dice Sabe de lo que va Es referente para aprender Porque va a ver todos los estrenos Entonces respeto Bueno, eso no la inhabilita Respeto con Laura Porque no sé No, la respeto Pero ella... ¿Qué dijiste recién? Se nota que no se quiere tanto Con los compañeros de intrusos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando está, está como fastidiosa Cuando da el... Viste que ella da unos móviles En un kiosco de revistas En un momento dijo Que la dejen de interrumpir Sí, sí, está como... No quiere... Ella quiere hablar solo con Flor de la B Con un kiosco de revistas Claro, ella está en un móvil Con un kiosco de revistas atrás De fondo, el decorado De fondo, el decorado Ah, un decorado Es como un decorado De kiosco de revistas Ah, es el kiosco de ella El kiosco de Laura Muy lindo Me encanta el programa Para Laura Me encantaría Y entonces... Atrás de todas las revistas Y ella haciendo su programa Sola, sola Ella viste que tiene Como una participación especial En intrusos Hasta le ponen la cara En el logo Y ella no quiere hablar Con el resto de los panelistas ¿Por qué? ¿Porque se llevó mal? No, porque ella quiere hablar Ella con la conductora Pero eso lo dijo ¿Vos supones que Laura No quiere hablar? No, la veo fastidiosa La veo fastidiosa Después no querés que se enoje Con vos Laura ¿Por qué? Yo la adoro a Laura Pero ella me dice Que yo me peleo con el viento Y ella bravísima Yo, para ser suave A Estefi la tiene de hija ¿Sí? Para mí no Siempre te da Yo no lo siento así Te ha tratado hasta como de Con palabras más, palabras menos Hasta de burra Justo eso lo escuché Bueno, yo con ustedes paro Porque ahora empiezan a pelear acá No hay nada para romper Si quieren rompen las pelotas Las que están acá Las que están acá Claro Ah, mirá Acá, mirá ¿No ves? Esta es la aplicación ¿No ves? Ahí tenés Pluto Y vos tenés acá Para poder ver Gran Hermano Porque me encanta ver todo el tiempo Ahí vas a Enés un montón de canales A cualquier hora A cualquier hora Y tenés Gran Hermano Contestame esto A cualquier hora Sí, bueno, ahora está cortada la transmisión Ay Justo Bueno, ¿qué pasó que está cortada? Bueno, pero no importa Se puede ver a cualquier hora Se puede ver a cualquier hora Bájate la aplicación Que es gratis Gracias por ver el video